Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel Domínguez. Bienvenidos a la antesala de la paradoja.com.mx. En esta ocasión tenemos como invitada a Mónica Meléndez, quien es directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Bienvenida. ¿Qué tal, Isabel? Pues qué gusto poder estar aquí con todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues ahora sí que estrenándonos aquí en tu programa. Pues de joven empresaria, más bien en los ámbitos empresariales y luego líder del PRI. Así es. Pues mira, como que ahora sí que la vida te va poniendo por donde menos piensas, pero yo creo que pues bueno, si nos da la oportunidad es para justamente dejar una huella y yo estoy muy agradecida con el alcalde Marco Bonilla por la oportunidad que me da de ser parte de este gran proyecto. Sin duda alguna él ha hecho un gran trabajo, es un hombre de resultados, de trabajo y que se ha visto pues reflejado, ¿verdad? Al momento en el que hoy la ciudadanía pues lo ratifica como alcalde para este periodo y bueno, pues agarrando el ritmo, porque sin duda alguna es un equipo que ya trae un ritmo y una dinámica de mucho trabajo y pues nosotros nos involucramos apenas y tratando de agarrar el ritmo pues para poder estar a la altura del proyecto y a la altura de la expectativa del alcalde. ¿Precisamente cómo se da esta coyuntura en tu vida? Es como platicas, es algo nuevo, tienes que entrar a pasos acelerados. Así es, pues fíjate que prácticamente como quienes me han visto en mi trayectoria, pues han sabido que prácticamente así ha surgido todo, ¿no? Pero al final del día, pues el tema de las mujeres siempre ha estado en la causa, me tocó coordinar varias áreas de mujeres en el ámbito político, entonces, bueno, pues de alguna manera pues es un poquito similar a lo que prácticamente las mujeres viven, ¿no? Porque al final del día yo soy mujer, yo también lo he vivido, yo también lo veo con compañeras y la su causa pues siempre la hemos abrazado y siempre la hemos levantado, ¿no? Y abanderado, entonces creo que ahora desde esta trinchera, desde la administración pública, desde el gobierno municipal poder hacer y coadyuvar con diferentes instituciones y diferentes áreas de la iniciativa privada, académicos y entes de gobierno, pues poder hacer grandes cosas a favor de la mujer, a favor de su desarrollo integral, pues me parece que es una gran oportunidad de poder dejar una huella aquí en Chihuahua. Así es. Moni, también has estado en algunas otras áreas, también como jefa de prensa, también. También has tenido pues varios, no se puede decir, trabajos. También estuviste como jefa de prensa estatal en el PRI, también un área importante, también ahí tuviste varios pues aprendizaje, me imagino, ¿cómo te fue también en este...? Fíjate que fue un área bien padre porque yo en algún momento yo estuve en Secretaría de Economía, también como coordinadora de Comunicación Social y Relaciones Públicas, entonces a partir de ahí pues empecé y aprendí pues mis primeros pininos en este tema de la política y esto me dio mucho aprendizaje para en el momento en el que yo asumí en ese entonces la Secretaría de Comunicación Institucional, pues bueno, el poder tener esta relación con la prensa, el poder comunicar y pues más allá también pues la causa de México, ¿no? O sea, la causa de Chihuahua, el cómo trabajar para sociabilizar los temas, para que la gente realmente esté informada, que sea información verídica y que la gente pues pueda tomar decisiones basadas en una información real, entonces la verdad es que fue una experiencia bien padre y también pues todo lo que se hace desde la óptica de un partido, desde la óptica política, pues también todo lo que se hace, ¿no? Desde el Congreso, con los alcaldes, con los síndicos, los regidores, los diputados, pues todo ese trabajo era un trabajo de poder estarlo congregando y hacerlo notar. Excelente. Moni, pues se da este anuncio por parte del alcalde, ¿cómo se dio al final? Porque estábamos todos como que a la expectativa. A la expectativa, no sabíamos, pues hazte cuenta, a mí me pasó prácticamente lo mismo, yo creo que yo nunca quise pues hacer algún comentario hasta que no se definiera porque afortunadamente pues el partido tiene perfiles muy buenos en diferentes áreas y sobre todo tiene muchos perfiles que han trabajado mucho en las causas de las mujeres, entonces yo estaba segura que quien llegara pues iba a hacer un excelente trabajo y hoy que hoy asumo esta responsabilidad, pues parte de mi responsabilidad también es poder pues integrar a todas las mujeres en general, de todos los partidos políticos, de toda la ciudadanía, abrazarlas y decirles que vamos con una misma causa que es la poder dotar de más oportunidades a las chihuahuenses y sobre todo también pues trabajar como te digo en esta parte del desarrollo integral de la mujer que es un proyecto que ya se ha venido trabajando, es un instituto que ya ha tenido grandes resultados sobre todo en materia jurídica, en las atenciones que han tenido han sido exponenciales, nada más en este año llevan alrededor de 5 mil usuarias apoyadas en asesorías jurídicas, entonces creo que toda esta dinámica que ya trae el instituto pues la tenemos que seguir alimentando, seguir trabajando y sin dejar atrás pues esta parte de innovar, que es una de las grandes cosas que nos pidió el alcalde Marco Bonilla, el poder innovar, el poder desarrollar nuevos proyectos, nuevos programas a favor de la mujer porque él me lo decía, a ver yo quiero ser un gran aliado de las mujeres y que las mujeres sepan que conmigo tienen un aliado, tienen una persona que realmente tiene en todas sus políticas públicas a las mujeres como eje transversal y que sobre todo pues que está trabajando en darles más oportunidades. Y sin duda también me imagino que es un gran reto porque eres de las primeras que está dentro de esta coalición del PRI del PAN. Así es, yo me siento muy orgullosa la verdad de poder ser parte de este proyecto por primera vez de manera icónica, un primer gobierno de coalición aquí en Ciudad Chihuahua y la verdad es que a mí me da pues muchísimo orgullo y muchísima satisfacción que hayan puesto los ojos en mi perfil, que me hayan dado la oportunidad de trabajar y de demostrar que bueno pues siempre cuando hay la causa de México, que siempre cuando hay la causa de la mujer, pues independientemente de las ideologías, de los proyectos, pues siempre cuando es una, esta causa tan sentida, pues siempre la unión es más fuerte, hace la fuerza, entonces pues bueno, hacia allá vamos y a tratar de dar resultados y seguir esta dinámica que ya trae el municipio. Bien. Fuiste también ya bien recibida, te vimos ahí en reunión con la regidora Pati Ulate. Sí, la regidora es una mujer incansable, es una mujer que bueno, ya anteriormente también acababa de ser regidora y pues siempre ha sido presidenta de la Comisión de la Mujer en Cabildo, entonces la verdad es que Pati trae una larga trayectoria en este tema de impulsar a las mujeres en el desarrollar programas que vayan enfocados a beneficio de todas ellas, entonces pues ya hicimos ahí una gran alianza, ya nos sentamos, ya arrastramos el lápiz y vimos en qué podemos coadyuvar, yo por parte del instituto y ella por parte desde el cabildo. ¿Cuáles serían las principales actividades para este trienio, los retos que viene de nuevo para el instituto? Mira, las primeras actividades como tal, pues bueno, como siempre saben, viene octubre rosa, entonces ya estamos preparándonos para poder sensibilizar el tema del cáncer de mama, creo que es un tema muy importante que nos falta todavía sensibilizar, todavía trabajar y desarrollar programas que vayan enfocados y políticas públicas que vayan enfocadas en esta situación y la verdad es que, pues bueno, ya estamos muy bien involucrados en este tema, en sensibilizar y dar a conocer la dinámica de algunas conferencias, de algunas actividades que vamos a tener en el mes de octubre, que seguramente ya pronto estaremos luego convocando una rueda de prensa para platicar detalladamente cada una de ellas y luego viene el 25 de noviembre, que también es un día icónico para sensibilizar acerca de la violencia de género, entonces pues bueno, con este tema también creo que nos tenemos que sumar y hacer una gran dinámica para visibilizar esta gran situación que al final del día, pues la mayoría de las mujeres en México han vivido por lo menos una vez en su vida, entonces creo que a partir de esto, pues bueno, son las primeras dinámicas que vamos a traer de las fechas más icónicas o más representativas que tenemos para el instituto y bueno, pues tenemos un gran proyecto que como ya lo mencionaba el alcalde Marco Bonilla en su toma de protesta, es de los proyectos prioritarios que él tiene que es el de la Universidad para Mujeres y es una gran encomienda que nos ha dado al Instituto Municipal de la Mujer y que hoy, pues bueno, estamos tratando de llevar a cabo toda esta parte de planeación para posteriormente el año que entra poder estar pensando ya dar banderazo a esto, es un gran proyecto, el alcalde Marco Bonilla es un hombre que está convencido que la educación y la formación transforman vidas, entonces a partir de este proyecto estamos convencidos que lo vamos a lograr y que vamos realmente a impactar en el bienestar de las mujeres. Perfecto, y como aquí siempre hay grilla dentro de la política, también se menciona por quién llegaste, si por Alex, por Bonilla o Meditos Propos, por quién llegó. Mira, yo creo que es un conjunto de variables, yo sí creo que de entrada, pues tengo que asumir y agradecer al partido la oportunidad, creo que sin duda alguna el partido es quien hace la propuesta, no existe otra propuesta más que la que el partido hace y desde luego pues encabezada por el presidente Alejandro y a quien yo agradezco el haberme sumado a esta terna y bueno pues ya a través del estudio de los perfiles que él propone, derivado de que se hacen propuestas de varios perfiles para ambas direcciones, pues ya el equipo del alcalde Bonilla y él mismo pues toman la determinación de cuál es el perfil más idóneo para poder estar ocupando y desarrollar las actividades de las propias direcciones. Excelente. Moni, pues ahora que ya estás ahí dentro del instituto, habrá algunos cambios, dejarás igual, ¿qué? Fíjate que por lo pronto yo creo que tienen un equipo muy consolidado, tienen un equipo muy capacitado ya, muchas de ellas ya tienen certificaciones en atención a mujeres con situación de violencia y muchas otras capacitaciones que han tomado, certificaciones y cursos, entonces me parece que es un capital humano que tenemos que aprovechar y que pues no es llegar y llegar y nomás hacer cambios por hacer cambios, yo creo que hay que, como te digo, o sea sumarse al tren y subirse y agarrar el mismo ritmo, porque al final del día es un instituto que ya ha venido dando resultados, que ya ha estado trabajando, que ya ha tenido un impacto en la gente, entonces yo creo que pues sería irresponsable llegar y hacer cambios nomás pues porque es cambio de dirección, yo creo que ahí necesitamos seguir, sumarnos al equipo y agarrar el ritmo que ellas traen y sobre todo pues aprender, porque al final del día muchas de las que están en el equipo son mujeres que tienen muchos años en el instituto, incluso que tienen varias administraciones, entonces ellas nos pueden ayudar y nos pueden sumar muchísimo al proyecto que tenemos y a la encomienda que tenemos por parte del alcalde. Perfecto, y hablando del alcalde nuevamente, ¿lo ves como próximo gobernador? Pues mira, sin duda alguna yo creo que Marco Bonilla es un político cercano a la gente, es un político que ha ratificado de manera contundente el apoyo de la ciudadanía y si eso se da pues es porque ha sido un gran político, ha sido un gran alcalde, ha sido un hombre de resultados, un hombre íntegro que hoy en política eso vale muchísimo cuando tienes políticos honestos, políticos que tienen visión humanista, que tienen visión de valores, creo que eso ayuda mucho y la gente hoy lo valora, entonces sin duda alguna yo creo que él no nada más en ese sentido, yo creo que es un hombre muy capaz que puede lograr cualquier proyecto que sin duda alguna venga y seguramente desde nuestra trinchera pues en diferentes etapas lo vamos a apoyar, pero bueno él nos ha instruido en estar abocados hoy a lo que hoy nos compete, en sacar adelante lo que él propuso en campaña, en sacar adelante los proyectos prioritarios y bueno pues dar resultados, él como lo mencionó previo en una rueda de prensa cuando anunciaba los nombramientos de las direcciones, él fue muy claro y dijo a ver aquí el que trabaja y da resultados siempre va a ser parte del equipo, bienvenido y todo y el que no trabaja o el que la hace la paga, entonces creo que esa óptica le ha dado un sentido de sensibilidad a su gobierno y es por eso que hoy la gente pues le tiene y sigue teniendo credibilidad a este proyecto. Excelente, pues algo más que busques agregar Moni? No, pues agradecerte Isabel la oportunidad de poder estar aquí en tu espacio, agradecerle a toda la gente que nos está viendo a través de esta transmisión y decirles que nos sigan en las redes del Instituto Municipal de la Mujer, ahí estamos subiendo algunas de las publicaciones acerca de algunos oficios que tenemos próximos a implementar a través de cursos, cursos que van a estar capacitando a las mujeres en diferentes oficios como soldadura, como desarrollo de negocios en el ámbito inmobiliario, como grúas industriales, manejo de grúas industriales, entonces son diferentes cursos, muchos de ellos están con una beca al 100%, entonces no tienen ningún costo, entonces es muy importante que se acerquen con nosotros para poder hacer acreedoras a un espacio dentro de estos cursos y también pues no dejar de lejos también pues toda la parte elemental y fundamental de la cual pues nace este instituto que es el apoyo y la solidaridad hacia la mujer en materia jurídica, en materia psicológica, aquí tenemos varias abogadas que la verdad, mis respetos, han hecho un trabajo extraordinario y que pues ahí pueden también atenderlas en caso de que ustedes estén viviendo una situación complicada y no obstante pues de manera prioritaria, que vean como la casa de las mujeres el instituto y que sepan que cualquier mujer que hoy está siendo víctima de violencia tiene todo el apoyo y todo el respaldo del gobierno municipal. Recordarles dónde está el instituto. El instituto está aquí a un lado del Congreso del Estado, en el edificio Guizar, el quinto piso, ahí nos pueden encontrar, tenemos un horario de 8 y media a 13 y media de la tarde y bueno pues siempre también al alcance de las redes sociales y de los teléfonos correspondientes. Perfecto, muy bien Moni, pues muchas gracias. Y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de laparadoja.com.mx Hasta la próxima.